No te dejes llevar por mi apariencia, no si me hablas que ese día estaba de pesca y quería yesca. Has escuchado a muchas como tú, bajarme con DJ, después callamá. No te dejes llevar por mi apariencia, no si me hablas que ese día estaba de pesca y quería yesca. Si me hablas que se tienta pa' de pesca Y querida y esa No soy una brecha Has escuchado a muchas como tú Bajarme con DJ